Cierto Que cuando el amor se va Ya no queda más para dar Solo el complejo de las penas del fin Cuando nada resta que decir Las heridas en la piel Y el recuerdo de un futuro Que no llegó a su fin Duele el amor Duele el amor Duele 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 ¿Cómo estás? Bienvenida Gracias ¿Qué era eso que estabas cantando? Se llama Duele Duele Porque duele el amor Duele el amor Imagínate que hoy estamos aquí Porque es el día del amor y la amistad Y vamos a compartir el sabor USA En todo este día tan especial Y aparte contigo como invitada Gracias ¿Te parece bueno? Claro que sí ¿Qué tal tú para cocinar? Experimental Experimental Cocina Vas probando y vas haciendo a ver qué sale O cómo es el rollo Sí, claro que sí Sobre todo comida de mar De mi tierra ¿De dónde eres tú? De Barranquilla Bueno, hazte por este lado Y ayúdame Te voy a contar Lo que vamos a cocinar señores El día de hoy Aquí en Plant Chef Sabor USA Van a hacer unos mariscos Vamos a hacer ahí como una mezcla Con ají amarillo Que está bien rico ¿Has probado el ají amarillo? No Bueno, el ají amarillo Quiero que lo veas por acá Es una preparación muy rica Que se hace en Perú Y es una salsa muy sabrosa Como que se deja acompañar muy bien de mariscos Está el ají de gallina Que tiene esta preparación Y es con pollo Y realmente es muy, muy, muy sabrosa En otra ocasión Se los voy a enseñar a hacer Pero hoy simplemente Lo compré ya hecho Y voy a hacer una mezclita De cosas interesantes ¿Qué te parece? Suena rico ¿Comenzamos a cocinar? Vale Bueno Quieren, cuéntame un poquito de tu rollo Y la música ¿Dónde cantas? ¿Con quién cantas? ¿Cuál es tu proyecto? Cuéntame, déjame saber un poco de eso Bueno Mi banda se llama La Margarita Ahora estoy solita Pero bueno, no sé la guitarrista Me tocó hoy Divino Pero somos cinco De Barranquilla Vinimos aquí A abrirnos nuevas tarimas Que bueno De Barranquilla Sí De Barranquilla Barranquilla La Arenosa Buenísimo Sí Bueno, ¿y hace cuánto estás acá? Estoy desde el ocho ¿Desde el ocho de? Septiembre Septiembre Acabas de llegar Sí O sea, estás aguantando frío aquí hoy en planche No, está delicioso Está bueno, ok Bueno, te voy a mostrar Aquí que tengo un filetico de cherna Simplemente como acá lo único que hago es una preparación Un solo plato Entonces lo que hice fue cortar, hacer unos recorticos Y saqué este filetico que está buenísimo Qué lindo La cherna es prima del mero Deliciosa Quiero que la veas Absolutamente fresca Muy, muy, muy rica Y lo que voy a hacer Es empezar a sellar todos los pescados Y una vez sellen los pescados Los retiro Y empezamos a hacer la salsa Listo ¿Te parece? Entonces Voy a agregar por acá Un poquito De aceite Muy bien Voy a dejar esta cucharita por acá Voy a poner un poquito de sal Que la tengo a este lado Qué rico Muy bien ¿Te gusta? Bueno, cuéntame ¿Qué cocinas en la casa? Bueno, me encantan los tomates Los tomates ¿Qué puedo decir? Los tomates La mantequilla La pimienta negra Buenísimo Y el pescado El pescado El pescado Bueno, entonces Te va a pedir un favor Vas a coger tú Y con las pinzitas Vas a estar ahí pendiente Ayúdame a agregar por favor Las gambas Quiero mostrarles esto, señores Las gambas ¿Qué es? Esto no es más Que un langostino De una talla mucho más pequeña Está completica La cabeza tiene muchísimo sabor Está bien, bien, bien bueno Simplemente ¿Qué pasó? Cuando las conseguí Ayúdame si quieres ya Agregarlas allá Vamos a dejar Que se vayan dorando Con la mano Con la mano ¿Qué te pasa? ¿Cómo así? Entonces, ¿qué pasa? Vean Como ellas tienen Todo su esqueleto Por decirlo de alguna manera Todo lo que las recubre Entonces Cogieron con un palito Se le inserta acá Y se limpia Se le saca la tripita Por decirlo de alguna manera Y quedan absolutamente limpios Así los conseguí yo ya Están buenísimas Y esto me va a aportar muchísimo sabor La cocción Muy cortica ¿Listo? Por acá Perfecto Si quieres Ponles de una vez Salecita Un poquito de sal La pimienta La pimienta Se la ponemos después ¿Por qué? Como va a haber un choque térmico Bastante fuerte Lo que va a pasar Es que la pimienta Se nos va a quemar Entonces después Vamos a agregar Un poquito de pimienta Que va a estar buenísimo ¿Vale? Bueno Y otra cosita Que tengo por acá Si nos cabe Nos tiene que caber Tienes que organizar eso Para que quede muy bien organizado Por favor Listo Muy bien Y quiero que vean Lo que tengo acá Pulpito Bueno Pues les cuento Que a mí realmente me fascina Entonces con este pulpo ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hice? Simplemente Lo cociné 45 minutos Por kilo En una olla pitadora Salecita Lo peticó en una cebolla Y lo dejé cocinar Y ahí Está absolutamente suave Delicioso Y lo que voy a hacer Simplemente Es pegarle una doradita Aquí adentro Entonces lo voy a poner por acá Muy bien Vamos a agregar El pulpito Y listo ¿Qué tal se ve eso? Nada más eso ya se ve bueno Sí Vamos a ponerle Si quieres ayúdame A ponerle un poquito más de aceite Si quieres deja esto por acá a un lado Muy bien Y lo que voy a hacer señores Simplemente es coger acá Vean que bueno Voy a agregar acá Voy a poner acá otro sartencito Que necesito calentar Y ya les voy a mostrar ¿Qué va a pasar con él? Ey Como aquí tenemos viento Como llueve Como hace de todo Entonces tengo que empezar a manejar Muy bien mis temperaturas Porque no van a ser seguramente Como en su casa Que están cómodos Que tienen tiempo Que tienen cuatro fuegos Que tienen horno O sea esto es más complicado Pero de eso se trata Que se den cuenta Lo fácil que es cocinar Entonces Acá Vamos a dejar que esto se vaya calentando Y tenemos un maicito tierno Te lo voy a pasar Ese maicito tierno Espérame un segundito O si quieres agregalo tranquila Un agua Agrega Un poquito de este maíz tierno Agrégalo tranquila ¿Cuánto? Por ahí está perfecto Y ahora lo que voy a hacer a esto Es agregarle un poco de mantequilla Y eso vamos a dejar que se vaya cocinando Perfecto Voy a dejar por acá Y ahora por acá Lo que voy a hacer es cortar Una chiffonade De esta delicia de espinacas Que están buenísimas Que simplemente es hacer como Una especie de julianitas ¿Te gusta la espinaca? Sí Bueno, cuéntame un poco De ese rollo musical ¿Qué cantas? ¿Qué es lo que cantas? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que escuchas? Ok Bueno También es una cosa experimental Es fusionar ingredientes Que usualmente no se hacen Y bueno Hacemos un cóctel Por eso el nombre de la margarita Es varios ingredientes Ahí revueltos El bajista le gusta el funky Al guitarrista le gusta el flamenco Y me gusta el jazz Y el brasil Al pianista el jazzero Entonces todos estos ingredientes Bien cocinados Bien cocinaditos Bien ricos Como se ven ahí Exactamente Ok Entonces hacen de todo Bueno Y cuéntame por ejemplo Cuando ustedes están En una presentación en vivo Tú tocas la guitarra Está el bajista ¿Cómo es la composición de ustedes? Ok Somos cinco Usualmente solo canto En la canción Donde toco la guitarra Es la que acabo de cantar Compongo la guitarra Pero wow Que rico Se ve bueno ¿No? Sí Venga acérquense Para que vean Cómo es esto realmente Y vean Cómo queda absolutamente Amarillo Delicioso Y es esa coloración Que da La gamba Que está buenísima Y aparte Quiero que veas En la parte de abajo Está absolutamente Anaranjadito Y todo eso Va a ser muchísimo sabor Que voy a tener ahorita En mi salsa Claro ¿Qué tal? Qué delicia Y bueno ¿Cómo va el pulpito? El pulpito lo vamos a dejar ahí Que se vaya cocinando Perfecto El pescado se está haciendo Sin ningún problema Este maicito Vamos a dejar que se vaya cocinando Ahí poco a poco Bueno Y cuéntame un poco por ejemplo De las letras Las canciones ¿Son propias de ustedes? ¿Las escriben? ¿Quién las escribe? ¿Quién es el enamorado? ¿El desenamorado? Por lo general La catarsis La hacemos con el desamor Wow Sale la canción Súper linda Escribimos El guitarrista Y yo Bueno también todos Hay una canción Que está en proceso Que la hizo el baterista Es así Es divina De amor Hay que sacarla Definitivamente Ok Hasta ahora Somos los tres Que escribimos Dos Principalmente yo Listo Y entonces Tú escribes Todas esas canciones Te sientas En un día como hoy Empiezas a escribir O cojo la guitarra Empiezas a molestar Empiezas a escatear Y ya viene la letra Con ella Y entonces ya es más fácil Porque ya tengo todo Bueno Quiero que veas Ya las gambitas están Entonces por favor Si quieres retíralas Y las pones por acá Quiero que vean Acá lo que tengo Muy sencillo Que es esto Simplemente Maicito tierno Con mantequilla Y aquí tenemos la espinaca Voy a dejar que se vaya cocinando Con esa mantequilla Y ya se van a dar cuenta Que voy a hacer con esto Que va a estar muy especial Y muy rico Y va a ser la guarnición De todos estos mariscos Que están increíbles Mira por ejemplo Acá se nos subió Un montón de fuego Lo pasamos a este Que está perfecto Uy que rico Que delicia Cocinada esta Súper Bueno Y que tal te parece Este lugar En el que estamos cocinando Es hermoso Es hermoso De hecho lo conocí En un jazz al parque En el 2007 En un jazz al parque Buenísimo Uy que tal como huele esto Mira Señores Bueno este Ya si quieres Lo puedes girar el pescado Y ya les voy a mostrar Como está ese pescado Pero vean las gambitas Como quedaron Absolutamente jugosas Deliciosas A veces hay que dejarlas Como Si ustedes las dejan pasar Obviamente van a quedar Como muy duras Entonces lo que hay que hacer Es quedar más o menos Tres minutos De lado y lado Y van a quedar Muy 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 ricas Por eso fue que las retiré Ahí empezamos Vean que bueno El pescadito Muy sencillo Ahí se está cocinando Quiero que vean Simplemente vamos a dejar Que se dore Por la parte de abajo Veanlo Eso es lo que yo quería Le damos un giro Y el tiene que quedar También jugoso No vamos a dejar Que el esté seco Completamente Sino más o menos Dos minuticos más Lo vamos a retirar Y aquí vamos a empezar A hacer esa salsa Que está buenísima Bueno Como va el pulpito Está deliciosa Vamos a ver Cómo está acá Se ve buenísimo Está blandito Cocidito Uy qué rico Qué rico está cocinada Me parece increíble Maravilloso Bueno Y eres de familia cocinera En tu casa Cocinan No cocinan Cuéntame un poco Bueno sí Mi mamá nos enseñó A cocinar desde pequeños Entonces chévere Ya tenemos esa Bueno y ahora Que llegaste acá Entonces ¿Qué cocinas en tu casa? Bueno Pues es que yo cuento Con una señorita Que cocina delicioso Que para qué cocinar Bueno Cuéntame Qué es lo que Bueno ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Las dos pastas Nos encantan las pastas Las pastas Buenísimo Mira lo que voy a hacer acá Ya voy a sacar el pescado Le falta un poquito Pero ese poquito Lo voy a dejar cocinar En la salsa Entonces lo voy a retirar Por acá Voy a dejar que se vaya Haciendo el pulquito Poco a poco Ahí le falta otro poquito Y sígueme contando Un poquito entonces De esas preparaciones Que hacen ustedes en la casa Bueno Jugar con la cocina italiana Aunque hace dos días Hicimos un desayuno Súper sencillo Con tomate Sal Pimienta negra El huevito Y la alpaca Y listo Una tortita Deliciosa Buenísimo El hechuzco rico Y cocina rico Sí, exactamente El hechuzco rico